¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por quedarme en esta zona! ¡Dice! ¿Qué sería de mi vida? ¡Si tú! ¡Que se escuche el ritmo! ¡Buenos días a mi roja! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegó el sol de los fracos! ¡Vamos! 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 ¿Qué sería de mi vida? ¡Si tú! Es el día de mi vida, si tú te amargabas Es el día de mi vida, algocito de mi alma Yo te juro que todo va a mi terminar En fin hasta el vuelo, nada más que te arreglo Sin tus besos, mi cielo, no voy a comportar Si naciste en mi vida, para que yo te amara Me amanea hasta la muerte, aunque me condenara No estará en mi vida, cuando el amor se acabó Cuando se apaga el fuego, se lo pondría Por eso tengo miedo, la que tú de mí Vas a partirme el arma Se me chila hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo Acábame de matar, para que me dejas herido ¡Saludcito para la gente que anda pescando! ¡Saludcito para la gente que anda mi vida, para que me dejas herido rica, para que me dejas herido La que me dejas herido Si tú me vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar